Laura Cecilia del Carpio Hernández tiene 20 años de edad, es estudiante de preparatoria y labora como empleada en un negocio. Ella es una voluntaria del Servicio Militar Nacional. Nos enseñaron a arme y desarme de armas, los movimientos, salíamos a hacer deporte, las éticas, los valores militares, todo eso. ¿Cada cuánto? Pues cada sábado, sí, nos daban una hora, dos horas de ética, valores y demás deporte. Ella expresó que se inscribió como voluntaria porque le gusta la milicia y quiere servir a México. Fueron nueve las mujeres voluntarias que recibieron reconocimientos, mientras que un total de 270 soldados del Servicio Militar Nacional recibieron sus cartillas de identidad liberadas. Presidió este acto el general diplomado de Estado Mayor Presidencial Germán Javier Jiménez Mendoza, comandante de la Séptima Región Militar, acompañado por autoridades civiles del Ayuntamiento de Berriozábal y Tuxtla Gutiérrez. En este acto, también se premió a los primeros lugares en aprovechamiento y disciplina. Uno de los ganadores fue Leonardo Corazón Pérez Ayala, quien emitió las palabras a nombre de sus compañeros egresados. Hoy culminamos, sin duda, una de las etapas más importantes de nuestras vidas, ya que ingresamos al Servicio Militar Nacional sin tener la más mínima noción sobre los valores y virtudes militares, lo cual se nos fue inculcado. Por eso quiero agradecer la grandiosa y noble labor del personal de instructores militares. Hombres y mujeres reseñaron la importancia de este paso y su aprendizaje en el Servicio Militar Nacional. Las mujeres invitaron a sus compañeras a participar en esta experiencia. Con información de Antonio Mendoza Náfate, 10 Noticias.